En 1984, Manufactura Simplast comenzó su andadura en Aspe, una localidad alicantina con marcado carácter industrial, a pocos kilómetros de la capital de esta provincia española. Inició su actividad fabricando tapones y envases de plástico, pero su constante búsqueda de la excelencia hizo que a principios de los 90, concentrase todos sus esfuerzos en la fabricación especializada de tapones y asas para envases de agua mineral, zumos, lácteos y bebidas refrescantes. Desde su creación, con solo tres trabajadores, hasta nuestros días, Manufactura Simplast ha tenido un crecimiento constante y sostenible. La amplia experiencia en la transformación de plásticos que atesoraban sus creadores puso los cimientos de una industria que en la actualidad cuenta con una plantilla global de 80 trabajadores que ven satisfechas sus aspiraciones laborales gracias a un protocolo para el desarrollo profesional y la promoción interna dentro de la empresa, que es la directriz principal de la política de recursos humanos de Manufactura Simplast. El IMAS de Masí es una constante en el día a día de Manufactura Simplast. En nuestros laboratorios, técnicos especializados investigan nuevas formulaciones y acabados para conseguir tapones y asas que se adapten a los diversos modelos de envases para bebidas, consiguiendo el diseño más práctico, cómodo y seguro para el consumidor y un producto respetuoso con el medio ambiente. En la actualidad, Manufactura Simplast, en sus fábricas españolas de Aspe Alicante, Segovia y Saojo de Madeira, Portugal, es capaz de fabricar tapones y asas personalizados que pasan por modernos y exhaustivos controles de calidad para satisfacer las necesidades productivas de nuestros clientes en diseño, calidad de materiales y tiempo de servicio. Desde sus centros de producción en España y Portugal, Manufactura Simplast sirve sus productos a las principales compañías de agua mineral, zumos, lácteos y bebidas refrescantes en países de la Unión Europea, África y América. Con un servicio de atención personalizado, ágil y rápido en la entrega de los productos. Desde 1984, Manufactura Simplast. Comprometidos con nuestros clientes.